¡Buenas noches! ¿Quién sos? No te registro, te vas. Nunca te vi en mi vida. No existís, te vas. ¡Qué lindo recibimiento, eh! Yo siempre recibo así. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a usted? Escúchame, ¿vendés o no vende? No, no vendo. Hace 15 años que estoy acá. Recibo dinero de mi patrón por acá atrás. Me creó una dependencia. Así que usted no va a ir a romper el invicto. ¿Y usted qué quiere? Escúchame, yo no te vengo a romper el invicto. Yo vengo aquí a comprar. Ah, sí. Sí, estoy... Lo que no sé es si este es el lugar, ¿no? Sinceramente... No sé, no sé. Usted dirá. ¿Qué quiere? Quiero colocar... Perdón. El tono, querido, eh. Usted viene acá, se molesta, porque yo digo, ¿quién sos? Te vas. Y usted me avasalla a mí y me hace así. Y me dice, quiero colocar. En este negocio, no. No, los negocios de aparatos son en la otra cuadra. Todo lo de Taiwán es allá. ¿Quién sos? Te vas. No, pará, pará. No le des curso a los ratones. Pará. ¿Cómo son los ratones? Yo vengo a colocar, colocar una agencia de lotería, quiniela, prode, ¿eh? Ah, no me diga. Qué original. Lo felicito en este momento que no hay agencias. Usted camina por la calle y se choca con agencias en vez de con árboles. Antes lo que era pulo, ahora son agencias de lotería. Me vuelvo loca. Qué original, ¿eh? Te vas, te vas y te vas. Déjame, déjame que te explique antes de irme. Bueno, 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 bueno. Yo voy a poner una agencia de lotería, de prode, de quiniela, porque, bueno, yo estoy estrechamente vinculado a la actividad y además necesito los elementos indispensables. ¿Usted cree que los va a encontrar acá? ¿Quién es usted para estar tan estrechamente vinculado a la actividad de la lotería? Yo no sé si vos viviste en el Congo hasta ahora. ¿No? ¿Cómo en el Congo? Escuchame, ¿nunca viste televisión? Yo no le digo que estoy siempre acá recibiendo cosas por atrás. Yo no veo televisión. ¿Qué quiere que vea usted? ¿Por qué? ¿Cómo se llama usted? Perdón. González. González. Marito González Jairo Divina. La última canción del último Lompley me dio vuelta. ¿Pero por qué canta en París? ¡Para! ¡Sos una locomotora! ¡Para! ¡Cuidado las manos! Escuchame una cosa. ¿Qué Marito González, ni Marito González, ni Jairo, ni... Bueno, ¿cómo se llama usted? González Rivero. ¡Ay, ahora sí! Nunca escuchaste lo de para el bien de todos. A ver, dígamelo de vuelta. Para el bien de... ¡Qué maravilla, Zapag! ¡Ah, pero qué Zapag! Zapag me imita. ¿Qué Zapag? ¿Usted es el verdadero González Rivero? Sí, querida. Dígamelo de vuelta. Para el bien de todos. ¿Usted sabe por qué me gusta usted? No. Porque usted se lo para en la cabeza. Nunca ha visto. Pide que yo he visto cosas. Pese a que estoy acá y no salgo. Acá uno ve cosas. Pero alguien que se lo para en la cabeza nunca viene de vida. ¿Cómo hace para parárselo tanto? Bueno, me lleva tiempo, ¿no? No me diga. ¿Qué hace usted para que eso quede así? Me ayudo. ¿Y primero se lo agarra con la mano así? Me ayudo. ¿Y cómo se ayuda? Porque ahora hay muchos aparatos para esas cosas. Hay elementos. Usted busca elementos de lotería y yo digo que elementos para pararse eso hay también. Yo utilizo un elemento que es indispensable. ¿Qué utiliza usted? El spray. Ah, el spray. Y después lo tengo parado todo el día. ¡No! ¿Qué utiliza usted? ¿Qué utiliza usted? ¿Qué utiliza usted? Con razón usted es tan famoso. No me diga que el spray se lo para todo el día. Por supuesto. Ay, pero hay que recomendárselo a la gente. Acá, nena. ¡Qué duro! Pero qué duro. ¿Viste? Y si ahora yo se lo agarro con la mano, se me queda parado igual. No lo agarres así, que tengo que ir a televisión. Ay, mire, se le hizo una... Se le bajó un poquito, le digo, cuando se lo agarra, ¿eh? Sí. Pero mire, qué largo que lo tiene. Sí, pero... ¡Sacá la manito! Así que usted se lo para fantástico, Gonzalo, con razón, su fama. Dígame de vuelta, para el bien de haber. No, escucha, me estás tomando el pelo. ¿Cómo tomando el pelo? Yo tengo acá a comprarme, entras a cargarme, decir que no me sé nada, no te registro, andate. Pero, pero, ¿qué es lo que quiere usted? ¿Qué quiere? ¿Números? Yo te digo, necesito un tablero. Sí. Por supuesto, los números. Sí. Escucha, para poder informar a toda la gente, a los apostadores. Ahora entiendo. ¿Y usted qué número prefiere? ¿Usted por qué le dice? El ocho, el ocho. Bueno, mira, ese es un estilo, una característica, la forma de decir, pero en realidad a mí me gusta un número que termina en ocho. Dígamelo como lo dice usted. El veintiocho. ¿Ocho? No me diga. ¿Y qué significa el veintiocho? Me pones un aprieto, mirá. No me pones un aprieto, me pones un aprieto. No me pones un aprieto. No me pones un aprieto. Se le bajó a esto, ¿eh? Este sí que la fanga es puro cuento. Mucho duro, mucho parado, pero yo lo agarré y se lo bajó. Pero qué barbaridad. Te digo, me digo, me dije, y al final no se vende nada.